qué tal cómo están bienvenidos al canal soy Kid Bourbon y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuál es son los mejores paquetes deluxe de las misiones épicas para comprar cuál deberíamos comprar primero cuál deberíamos escapar cuál deberíamos obviar si no tenemos ninguno comprado es una pregunta que me han estado haciendo y que mi opinión ha cambiado respecto a la última vez que hice un ranking similar a este así que sin más dilación vamos a empezar tenemos 7 misiones épicas en total pero solamente 6 paquetes deluxe ya que la de doctor extraño no tiene ninguno y en el puesto número 6 voy a mencionar a el paquete deluxe de los guardianes de la galaxia porque menciona a los guardianes en el número 6 bueno principalmente porque el personaje que se desbloquea el nativo tier 2 gladiador no es un personaje que sea demasiado bueno en general lo único bueno que tiene gladiador es su liderazgo que aplica a todo el equipo mejor de ataques en el 55% lamentablemente solamente puede llegar a tier 2 no tiene pasivas de soporte no destaca particularmente en ningún modo de juego y el único personaje que vale mínimamente algo es nueva richard rider cuyo mayor valor es su liderazgo también de 30 por ciento de ataque de energía que aplica a héroes y la pasiva de 4 estrellas que también aplica a héroes 25% de ignora esquiva y aumento de daño aplicado a villanos básicamente serían dos liderazgos y un soporte para héroes no me parece que sea suficiente como para estar más arriba en el ranking de paquetes deluxe en el puesto número 5 voy a mencionar a los eternals porque menciono a los eternals porque bueno básicamente su paquete deluxe si bien son más baratos porque en vez de costar 6.600 cristales estos cuestan 4.400 tenemos que comprar dos paquetes deluxe, tenemos que comprar a Macari, tenemos que comprar a Gilgamesh y una vez que compramos estos paquetes deluxe si tenemos el resto de las misiones porque son varias misiones son Gilgamesh, Macari, Kingo, Cersei e Icarus y una vez que tenemos a los dos paquetes deluxe completos vamos a desbloquear la historia de Zina si no tenemos todos los paquetes deluxe comprados y también a Icarus no podemos desbloquear a Zina entonces este podría incluso ponerlo en el puesto 6 pero bueno lo vamos a dejar en el puesto 5 porque mal que mal Zina tiene un poquito más de valor en mi opinión vamos a verlo desde acá porque Zina al menos tiene un liderazgo y un daño superior al que tienen los los otros personajes si bien no es una nativa de tier 2 es un personaje que por si su liderazgo aplica a todos los aliados, villanos, héroes, lo que sea 50% de ataques y 20% de defensas luego si solamente perdón si solamente tenemos a Zina ella tiene ignora esquiva adicional tiene aumento del índice crítico garantizado también tiene en la pasiva de 4 estrellas un daño de perforación adicional de 5% sin contar lo que tengamos en las cromos entonces ella, perdón es bastante fuerte pero tenemos que tener también los dos paquetes deluxe y tenemos que conseguir a Icarus que Icarus es un personaje premium si no lo conseguimos en las misiones que va dando biometrías aleatorias de Icarus nos podemos conseguir acá me parece hace tanto que no juego en la visión de los y acá podemos conseguir 3 biometrías diarias de Icarus entonces tenemos que subir a Icarus a tier 2 por nuestra cuenta antes de poder desbloquear a Zina entonces es como que más tardado y más denso pero Zina tiene un poco más de valor que Gladiador en mi opinión puesto número 4 el siguiente paquete deluxe que vale la pena comprar es el de los 4 fantásticos no tanto por el personaje de tier 1 que desbloquea que es Susan Storm en Mujer Invisible sino por Doctor Doom únicamente Doom con su traje de 3099 si tenemos a Doom sin nada la verdad es que esta misión épica está bastante más baja pero si compramos el paquete el paquete el traje de Doctor Doom tiene un poco de valor ya que es un traje muy bueno en duelos dimensionales capaz no tanto porque ya hay mucho tier 4 dando vuelta pero en batalla de otro mundo se lo ve un montón a Doctor Doom porque obviamente los mejores personajes de pvp muchas veces están mermados están baneados entonces el viejo meta de de pvp está volviendo y Doom es uno de ellos entonces es por esto que lo pongo en el puesto número 4 no tengo mucho más que aplicar es un gran personaje que tiene muy buenas animaciones y muy fácil de jugar puesto número 3 les voy a mencionar la misión épica que anteriormente estaba abajo de todo pero que con las últimas actualizaciones ha subido en mi en mi valoración y es Deadpool el personaje premium que se consigue aquí que se requiere aquí es Coloso el personaje que se desbloquea es Psylocke que la verdad no es muy buena ella de por sí pero acá lo que tiene valor es el nativo tier 2 Strife ya que ha conseguido una mejora muy buena con este uniforme es un personaje que es muy fuerte en todo lo que es pvp quizás no mucho en duelos dimensionales porque al no tener una pasiva que le permita revivir no puede mantenerse a la par de otras metas como Gorr como Jin como Adam etc pero sí es muy bueno para batalla de otro mundo ya que tiene la pasiva donde la tiene ya me olvidé me parece que la tiene en el efecto uniforme sí vamos a verlo acá el efecto uniforme aplica a todo el equipo que cuando estén mermados le elimine todas las mermas este efecto anteriormente solamente lo tenía avispa y como sabemos avispa no es un personaje muy fuerte para duelos dimensionales pero Strife al ser un nativo de tier 2 tiene mucha más vida tiene mucho más aguante y con este traje Strife tiene la posibilidad de contraatacar y atacar enemigos que están en Ignora Blanco o en Ignora Iframe lo cual es mucho más fuerte de lo que puede ser avispa y es por eso que ha subido bastante en mi consideración este paquete deluxe antes de los últimos dos puestos que cuando les diga uno ya van a adivinar cuál es el otro les pido por favor que si les gusta este contenido me dejen un like compartan así llamamos a más gente que se suscriban al canal que me ayudan un montón y están a un solo clic de distancia y ahora sí sin más dilación puesto número 2 voy a mencionar a los Dark Avengers quizás no tanto por el personaje que se desbloquea sino por el personaje de tier 1 que se desbloquea que es Moonstone que es uno de los mejores personajes que mencioné el día de ayer para cuentas nuevas ya que es extremadamente fuerte es fácil de jugar es proca amigable para batalla de alianza extrema no la he probado en la batalla de alianza leyenda creo que no es tan buena pero para una cuenta nueva es un personaje excelente y no tenemos que gastar cristales extra en un uniforme sigue siendo capaz de hacer vencer jefes definitivos con una rotación nada más de lo fuerte que es y el personaje de nativo que desbloquea es Hombre Molecula que su mayor virtud es su liderazgo que no solo elimina las mermas de todo el equipo sino que ignora el efecto de reducción disminución o aumento de daño de facción de personajes como Coloso de personajes como Gela etcétera lo único que no puede evitar es efectos de bonificación por clase como el que tiene por ejemplo Evonimo que nos aumenta el daño o la reducción de daño de personajes de clase velocidad no es la misma clase que es facción y el liderazgo de Hombre Molecula elimina el aumento o disminución de daño entre facción esto es villanos o héroes y eso es lo que lo hace bastante fuerte y casi un personaje único podría llegar a decir y finalmente como todos se imaginan el puesto número 1 el mejor paquete deluxe para comprar es el primero ya que nos desbloquea a Jean Grey este paquete deluxe nos otorga a Magneto que es uno de los mejores tier 4 para batallar alianza leyenda y extrema y a Jean Grey que es el mejor personaje del juego es el único personaje que es 100% mixto podemos darle una equipación pvp y va a funcionar muy bien en pve y viceversa yo la tengo con un ctp de ira y es excelente en batalla de alianza leyenda extrema contra jefes y todavía no funciona en pvp no es la mejor en pvp obviamente pero funciona muy bien y si le pusiéramos un ctp de codicia o de autoridad lo mismo sería excelente en duelos y en batalla de otro mundo quizás no tanto porque la ponen en mermagasa cada rato pero podría funcionar bien igual en abx y en jefes y ese es mi ranking de paquetes deluxe para comprar de misiones épicas espero que les haya sido útil déjenme sus opiniones si están de acuerdo o no con mi lista así como hicieron ayer con el video de personajes para cuentas nuevas y nos vemos mañana con un nuevo video soy Kid Bourbon y me despido hasta luego y me despido